¿Qué pasó? Bueno, chicas, ¿quieren que les cuente? ¡Sí! ¡Fue tan romántico! El verano me sorprendió El verano cuando llegó Era una chica y yo enloquecí Era una chica dulce y gentil El verano es una emoción Y a la noche conocí al amor Es muy bien, está muy bien Dime más, dime más La pudiste besar Dime más, dime más Tiene un coche especial Dejarme una aficionado La ola lo revoltó Y la envidia, yo le saizé Cómo pude, no me saqué Por favor, algo empezó Y el amor, de verano, ensayó Dime más, dime más, ¿y cuánto me vendrás? Dime más, dime más, si tú eres tuyo A mi planta yo la piste Fue lindo pasear junto a él Vamos fuerte, tú ya sabes qué Me llevó a cajar a las piernas Vamos a estar en el día empezó A venir a hacer un mundo de mi novo Dime más, dime más, si tú eres tuyo Dime más, dime más, si tú eres tuyo A mi planta yo la piste Suavemente, me parlo tomó Su decisidad se me insinuó Dulcemente me amó Lo rezaba juntando el dolor de mi amor Pago en sol, va creciendo el amor De la noche, es pura emoción Dime más, dime más, si tú eres tuyo 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 Dime más, si tú eres tuyo ¡Gracias!